No importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi barba No me importa quién es tú antes de mí, yo te quiero hacer feliz, hoy estás aquí Y jamás te dejé de partir para poder vivir, yeah Bésame sin miedo, pone el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve tu luz Bésame sin miedo, como si fuera el último Solo un beso, nada más, sin duda, solo un beso, por favor, desde tu interior Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, con el corazón Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol